siempre miras al cielo es porque me estoy viendo no es porque sabes que está mi estrella y compra tus monedas en footes puntocom código pum muy buenas a todos chicos aquí estamos en un nuevo video y bueno como cada lunes os traemos el challenge de los lunes que me pone la porra tiesa tío mira mira no me veis pero estoy bailando ¿sabéis por qué se le pone la porra tiesa tíos? porque está viendo el ordenador y tiene mi carita ahí tío no si no si bueno que le follen a Tobal como podéis ver tenemos un equipo aquí sin química sin nada es o sea si lo veis dirías esto es mierda pero bueno de cada esa carta hay un gran jugador tenemos el reto es rápidos y furiosos challenge los más rápidos y más furiosos challenge obviamente ronaldo héroe todos estos jugadores no están aún así son más rápidos los que tenemos porque como ya sabéis a Tobal le gustan más los pulgosos rápidos que los pepinos rápidos es la mierda el Tobal bueno chicos pues tenemos a Pierre America Aubameyang de delantero centro cada uno nos hemos hecho un equipo como nos ha salido de las narices pero con los más rápidos hay algún cambio que otro así que tenéis que ir a ver el vídeo de Tobal darle like suscribiros si no lo estáis y ver el equipo y lo mismo aquí si venís del canal de Tobal pues suscribiros que está ahí abajo está en rojo lo ponéis en gris y lo veis bueno vamos allá bueno tenemos a Aubameyang de delantero centro extremo izquierdo he decidido poner a Musaif que yo creo que puede ser bastante sano pero ahora Teo Walcott ya veis 96 96 94 de ritmo vamos al centro del campo tenemos a Mané con 94 de ritmo o duro de MCO con 94 de ritmo y a Sante de que es MD lo tenemos de MC por la derecha o sea que tampoco está tan mal de 95 de ritmo luego tenemos de lateral derecho a Jürgen Damm 95 de ritmo el mexicano a tope me encanta este hombre en la vida real corre muchísimo Sao 94 de ritmo tenemos a Piaviani 94 de ritmo lateral izquierdo Bolli 96 de ritmo ahí se saca el rabo igual a Walcott y a Aubameyang y de por cero tenemos a Lolo Howard porque hemos puesto a Lolo Howard porque es ultra aerodinámico o sea este hombre si fuese jugador de campo tendría 96 de ritmo porque la aerodinámica esa que tiene ahí en el casco pues le haría toda la velocidad así que nada chicos yo voy a retar a Tobal voy a intentar ganar con este equipo él va a intentar ganar con otro equipo muy similar pero diferente y a ver qué ocurre ya sabéis primer partido en mi canal segundo partido en el canal de Tobal tenéis que sumar los goles y ver quién ha ganado dejar en los comentarios si os gusta algún jugador de estos si os gusta correr por Tobal si tal yo voy a intentar jugar al estilo Tobal Tobal le cuesta más jugar a mi estilo pero a esta vez me voy a ir a acomodar yo a su estilo así que vamos a por el partido voy a invitar a Tobal y te vamos a dar una chicha impresionante no 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 te voy a dar espérate que me quedo sin aire he ido rápido con los jugadores y ahora no puedo ni hablar vamos a ir a Tobal Tanta leyenda, tanta celebración de leyendas de Tals no están muriendo dejar de darle el IFA que no le sacan leyendas coño ahí está pues nada chicos vamos a por el partido y le damos chicha vamos bueno pues vamos a empezar el partido chicos ya sabéis que si queréis ver el equipo que lleva Tobal te diga mira su canal es easy ¿sabes? está en la descripción está en una etiqueta y si está escuchando un poquito ya no ya no el partido peki 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 pues el post da ja ahí está no gusta más vamos ya vamos allá chicos si quieres requetón dale ostia no le tengo ganas chavales por lo de las camisetas ¿no va? hoy lo humillo es verdad eh te humille con lo de las camisetas hoy te humillo chavales te gané los dos partidos tío ahora yo tengo excusa mira la camiseta roja y el otro negra vamos allá tengo a mi rapidos y furiosos tengo todo tío lo tengo todo papi lo tengo todo yo tengo a uno yo tengo a uno entonces yo también estoy disfrutado yo me estoy disfrutada después nos vemos Gracias. 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 me lo arregla tío, me dice, toma, toma marca, hombre, no hay fallo, no hay fallo, no hay fallo, yo te marco ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Este juego está en la mierdísima, tío Ah, vale, ahí, o duro, bien, es que la sabías, porque sabías que ahí se iba a equivocar ¡Humos y tenemos a Bateos World Cup! ¡Gracias! 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 Es patético, patético ese gol A ver, esperate, esperate Sinceramente, no, 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 hay que decirlo así Es patético Primero, se la paso, te hago un amago Sí, 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 pero mira aquí, mira cómo es Y se va No, 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 no Mira lo que ha hecho el jugador que ha pasado del balón Come mierda ¿Cómo se llama ese? Innocent ¿Por qué me sale Innocent? ¿Por qué? Ese es culpable de... La misma ¡Qué asco, tío! Y lo hace mamilla hasta mierda ¡Qué asco, tío! ¡Esta mamilla está agachosa a los tíos de grabar Lo está acostumbrado Solo hace esa puta mierda ¡Bum! Te dije que te ibas a pagar lo de las camisetas, tío Que me humillaste No te humillé, te gané 2-0 Si te hubiese querido humillar, te hubiese humillado Mira, tío, es que no me hacen los amagos No hace el amago, tío No hace la mierda esa Mira, es que esta pelanca me lo va a dar sola Mira Es que me duele, tío Y dices, tú has hecho el tiro sechetao ¡Qué polla! Pues si he hecho la mierda esa de... ¡Oduré! ¡No! ¡Madre mía, pero qué lamentable es que asco! ¡Hijo de la grandísima! ¡Oduré, tío, es que es cojísimo lo duro! ¡Uy, compré a Oduré, que es rápido y furioso! Es rápido, pero furioso La furia la tiene para cargar Que se stream y el cabrón ¡Mira, no es aguamellas! ¡Ve, aguamellas, hombre! ¡No, aguamellas de puerto! ¡Oduré! ¡Venga, dale! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Es que no tiraría por tenías! ¡Es que es malísimo este tío! ¡Vaya tela! ¡Innocent Emegara! ¡Sí, Innocent! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que a los míos... ¡Estoy en modo dinosaurio ya, tío! ¡Esto no puede ser! ¡En modo dinosaurio! ¡Me asamos, ¿me entiende ahí? ¡Ojo! ¡Qué cuta! ¡Qué cuta! ¡Qué cuta! ¡Lamentable! ¡Asante! ¡Uy, qué golazo! ¡Menos mal! ¡Este es el bueno, eh! ¡Eso tienes que pasar a los delante de los centros ahora! ¡Asante es el bueno, tío! ¡No me jodas! ¡No! ¡Ahí lo tenemos! ¡Odur! ¡Odur! ¡El que me la pone luna! ¡El que me la pone luna como juego con él! ¡Toma! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y se hace un autopase! ¡Uuu! ¡Pero hace un pase bien! ¡Cacho mierda! ¡Con patas! ¡No! ¡No que me pilla la contra! ¡No, no, no! ¡Lo sabía! ¡No, casi! ¡Ay, la aerodinima queda eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No, no sé ni lo que digo ya! ¡Pum! Bueno, chicos, pues nada, ciudad de partido, un robo total, sinceramente, no, hombre, no. La verdad es que Tobal controla a estos jugadores y era obvio que ganara con estos jugadores. Yo tengo que decir algo a favor. Yo juego prácticamente todos los días con estos jugadores, eh. Cuando hay que basárselos, de hecho, ya veis, no sé si Pumos tiene la misma mutuación. 9,5 con Agobo Millán, juego todos los partidos con Agobo Millán. No sé si llevaré 200 ya con él. Así que realmente era un duelo difícil para Pumos, eh. Ahí está. Pues nada. Pero bueno. Me salió hasta de las estadísticas sin querer. Pero nada, chicos. Eh, espero que... No, las estadísticas son iguales. Nueve tiros, eh, tú... Sí, no, has ganado tú en posesión y tal. Pero bueno, chicos, ya sabéis que esto, el desenlace es en el canal de Tobal. Así que vamos a ir para allá. Voy a intentar ganar. Con un 2-0 ganaría, con un 0-2 ganaría yo. Así que iremos a tope. Y poco más que deciros. Espero que os haya gustado. Espero que sigáis apoyando esta serie de cada lunes. Que, la verdad, que cuesta mucho pensar ideas para cada lunes. Pero bueno, ahí estamos. Y os da gustando. Así que dar like, puto. Y dar like ahí a tope. Y así que nada, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós. ¿Qué pasa, bro? El FIFA ya da de que lo pares. Si Pumos ha compito es algo insane. Para los chavales se nota. Se enteras a la loca que si ganas un partido. Me importa. Hay otra razón. Jugar hasta que sangre los ojos. Hago un pack open y otro equipo de cojos. Recojo este micro y le canto a Pumuki. Que si hace un directo se forma overbookie. Suscríbete. Dale a like, cabrón. ¿Qué pasa, Pumos?